¡Suscríbete al canal! Estamos hablando, Marcel, sí, porque estamos en compañía de uno de los integrantes de la editora cultural Tierra del Fuego, quien se ha encargado de todo este proceso, ¿no? Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, esto va a pasar en el día de mañana. En el día de mañana, sábado 22 a las 19 horas en el Microcine de Cultura. Ajá, bien. ¿A qué hora estaría comenzando? A las 19 horas. A las 19 horas. ¿Qué va a disfrutar el amante del rock que visite el Microcine mañana a las 19 horas? Tenemos planeado la proyección del recital de los dos que dieron, que es un recital del 67, de la gira europea que dieron. Así que vamos a estar pasando fragmentos de ese recital, música en vivo y, como esto forma parte del ciclo que nosotros llamamos Tributos para Desarmar, la idea es ver en retrospectiva las influencias más importantes dentro de cada banda. Antes de este, hicimos el de los Beatles, modelo para desarmar. Ajá. Lo hicimos una descomposición sonora. Y antes de ese, hicimos el tributo al Flocos Pineta. Este, con la misma lógica, digamos, hacemos una mirada sobre la obra de Jim Morrison. Y teniendo en cuenta que Morrison, además de ser cantante, era poeta, con libros publicados incluso, y el gran sueño de él era transformarse en un poeta francés, un tributario de ellos, vamos a ver y vamos a asistir un poco a la lectura, va a estar leyendo Georgina Parsons, los poemas de los poetas que más influenciaron en la obra de Morrison. Después vamos a terminar con un pequeño tributo con música en vivo y después el sorteo de cuadros, libros y material musical. ¿Y la música en vivo va a estar a cargo de quién? De Fefe Panza. Ah, bien. Es un artista local, un muchacho joven que contactamos, que también, bueno, nada, es un devoto seguidor de Morrison, así que estaba bueno darles esos espacios. ¿Cada uno de estos tributos es a elección propia, de la editorial o bien a pedido de la gente? Estos tres primeros fueron elegidos un poco de manera arbitraria por todos nosotros, por supuesto con el consenso del secretario y del subsecretario de Cultura. La idea es congregar y sumar a la propuesta cultural de la ciudad. Bueno, pero igualmente, más allá de haber sido algo seleccionado por ellos mismos, están buscando personas que han, como decís vos, ¿no? Influido y mucho. Claro. Spinetta, Beatles, Morrison. La idea es, por supuesto, tocar a bandas que de alguna manera convoquen a la gente, ¿no? Y lograr una mirada con una vuelta de tu arca, que no quede simplemente en un anecdótico o solamente en el mero recital. Es ver y de alguna manera descomponer esas obras diferentes, desde el sonido, desde lo simbólico de sus propias letras y hablar un poco también acerca del contexto cultural en el cual surgieron y cuáles fueron las influencias de larga data. ¿Hasta dónde llega la sombra de estos gigantes de la cultura mundial? Bueno, cosas que personas que por ahí no estaban muy en el tema, caso personal, ¿sí? No sabía que quería ser, o era su sueño, ser poeta. Era su sueño, ser poeta. La idea de Morrison, digamos, él conoce a Rima Sararix, que fue el tecladista, ¿no? Y de los Doors lo conoce en un verano y en realidad él venía de escribir poemas. Y en un momento se larga a cantarle una canción, un poema en realidad que el tipo tenía y Ray le compone la música. Así un poco más o menos termina arrancando. Pero incluso el propio nombre de la banda remite a la literatura. Ellos se llaman Las Puertas, en inglés The Doors. Y en realidad es una referencia al poeta inglés William Blake, que es un poeta del siglo XVI, más o menos, en Inglaterra. Que él tiene una cita, yo la estoy parasitando acá, ¿no? Pero sería, si purificamos Las Puertas de la Percepción, todas las cosas aparecerán al hombre como son, infinitas, dice Blake. Como 350 años después aparece Huxley, que es otro escritor inglés, que retoma y en base a esa cita termina escribiendo un libro, un ensayo, que se llama Las Puertas de la Percepción. Morrison lee ese ensayo y en función de eso autodenomina su banda como The Doors. Las Puertas de la Percepción. Federico, ¿hasta qué hora va a gastar el tributo? Iba a durar hora y media, más o menos, entre la propuesta. La idea es hacer algo que no se extienda en el tiempo, que la gente pueda ir, asistir, y después, ¿por qué no salir a dar una vuelta? Que le quede cortito, ahí salía a comer algo, salía a arrumar algo. Perfecto. Federico, bueno, muchísimas gracias ya por tu tiempo y por llevar adelante la publicidad de este evento, que seguramente va a estar muy bueno. Muchas gracias. Lo decíamos antes de la pausa, ¿sí? Un evento más que importante en Casa de Gobierno fue en horas de la mañana porque se confirmó, ¿sí?, tras el decreto lo que se venía realizando ya desde el año pasado, ¿sí?, reafirmar el pago de la deuda a la obra social y a la caja de jubilaciones. Estuvimos allí en Casa de Gobierno porque esto se desarrolló en el salón Islas Malvinas y tras la firma de este convenio y tras este decreto, estuvimos charlando con el ministro de Economía de la provincia. No fue fácil el camino, ¿no?, tuvimos que saltear muchos escollos, pero estábamos convencidos de que esto era posible y de que era posible algo posible. O sea, se discutía si la deuda era 50, 30 mil, la deuda había que cuantificarla de verdad, no generar infinidad de juicios que no terminaban y que en definitiva no llegaba el dinero nunca a donde tenía que llegar que era a la caja y a la obra social. Hoy llega, hoy la caja y la obra social tienen los fondos, estamos pagando esta deuda. No dejamos de pagar nunca, siempre hemos pagado a cuenta, inclusive para llegar a este momento. Estamos pagando a cuenta de la deuda de los 208 millones, como dije hace un rato, ya pagamos 10 millones de dólares. Bueno, esto es lo posible, esto es lo que se puede hacer, es lo que estamos haciendo y vamos a seguir pagando. Eso es un momento alegre, ¿no? Nos sometimos a la retención en la fuente, o sea, en el banco, para que el banco pague y para que los futuros gobiernos, seamos nosotros u otros, también sigan pagando, porque tenemos voluntad de pago. Muchas veces cuando no se hace eso, se dice, bueno, listo, hicimos un plan de pago hoy y después, bueno, si no tengo plata no pago. No, esto se va a seguir pagando independientemente de quienes tienen el gobierno. Son cuotas crecientes, estamos empezando, nosotros estamos en este momento pagando una cuota de 9 millones de pesos entre los dos y en un momento dado del año que viene ya pasa a ser 15 o 16. Es un sistema de cuota de plan creciente con intereses, por supuesto. Lo que ampliamos fue el tope mediante el cual los jubilados aportan, o sea, hasta ahora venían aportando jubilados que tenían 45, hoy los que estén arriba de 52 aportan, los que estén por debajo no aportan. Un paso más, estamos un poco más tranquilos, no hemos resuelto toda la crisis, hay que seguir trabajando, porque si no seguimos trabajando en este sentido y caemos, esto también se cae, hay que seguir trabajando. Las leyes que creamos dieron efecto, pero necesitamos seguir trabajando. Ahora, claro, mientras las cosas van sucediéndose, encontramos un camino como este de poder bajar el tope, lo hicimos, y creemos que eso ayuda a muchos jubilados. Hoy no hay incertidumbre, hoy los jubilados cobran todos los meses y cobran el día que les toca, pero para sostener esto hay que seguir trabajando con seriedad, tal vez diciendo y haciendo cosas que no sean las que uno quiera escuchar, pero hay que seguir trabajando en este sentido con el camino que estamos haciendo para que la caja llegue a buen puerto. El sentido ya está, el norte está puesto. Si bajamos un poquitito las cosas que hicimos, va a ser complicado. Y en esta firma de decreto estuvieron presentes integrantes de diferentes sindicatos de la provincia, tuvimos la oportunidad de dialogar con Marcelo Córdoba, quien es el secretario general de ATE de Río Grande, y también lo hicimos con Hugo Fernández, quien es integrante del secretariado de UPCN, esto nos decía. Los descuentos solidarios, la parte previsional, bueno, que también es un aporte que, bueno, es injusto, pero bueno, lamentablemente políticas anteriores han logrado esta sensación de incertidumbre en la parte previsional, que bueno, los que tenemos la posibilidad a corto de tener una jubilación, que la misma sea considerada como real, y que no estemos en una expectativa de una tiniebla, no sabemos con qué se podría pasar. Y es un punto muy a favor, que ningún otro gobierno después pueda modificar esa sensación y que, bueno, ese dinero, esa cuota, ya integre directamente a los institutos. En el caso se sabe que ya se cuenta con esos fondos, que eso es muy importante, que antes no se sabía si esos fondos llegaban o no había una sensación de pago. Hoy por hoy consideramos que hay una voluntad de pago que hoy, como está la situación, es muy importante. En unos minutos nada más, algo más de vacaciones de invierno, pero esta es la oportunidad. Vamos a escuchar y compartir momentos que están viviendo los chicos de la asociación Síndrome de Dan Ushuaia, que están disfrutando también de diferentes actividades invernales. Vamos a realizar una pausa, sí, una más en TVP Noticias, pero seguimos con ustedes hasta las 9 de la noche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.